Soñaba Conllevarte De blanco Hasta el altar Soñé con que Tú fueras De mi vida a la mitad Pero no No es así A tu lado Solo sufrí Tú sabías Que te quería En cambio tú me hablabas Mentiras Solo mentiras Mentiras Todo era mentiras Cuando decías Que me amabas Y a otros Tú te entregabas Venías Venías Desde el primer día Que llegaste A mi vida Y aún así Te quería Creías Creías Que por ti Moriría Pero estoy Pero estoy vivo todavía Continuaré Con mi vida Continuaré Con mi vida Continuaré Y de ti Me olvidaré Con mi vida Continuaré Y de ti Me olvidaré Me olvidaré Casanova Contigo Daniel Díaz Que lindo Que lindo Soñaba Soñaba Que estuviera Conmigo Hasta el final Pero no No es así A tu lado Solo sufrí Tú sabías Que te quería Mentira En cambio Tú me hablabas Mentiras Solo mentiras Mentiras Todo era mentira Cuando decías Que me amabas Y a otros Tú te entregabas Venías Desde el primer día Mentira Que llegaste Que llegaste A mi vida Y aún así Te quería Mentiras Todo era mentira Cuando tú Me decías Que estaba Donde tu amiga Creías Que cuenta No me daría Que con otros Que con otros Te veías Tú destrozaste Mi vida Creías Que por ti Moriría Pero estoy vivo Todavía Continuaré Con mi vida Continuaré Con mi vida Continuaré Y de ti Me olvidaré Con mi vida Continuaré Y de ti Me olvidaré Me olvidaré Me olvidaré Por ti Te veía Con mi vida Me olvidaré Gracias.